Lo dije un par de veces detrás de cámara, digamos, una vez que terminó el partido uno se queda con esa sensación de tristeza o de amargura por haber llegado hasta ese partido y no poder haber logrado lo que buscábamos, pero bueno, al otro día realmente uno se da cuenta de lo que consiguió, hasta dónde llegó y bueno, la verdad que sí, muy contento no solo por lo que se consiguió sino por los chicos también. Seguro, vos que trabajaste con ellos durante todo el año, siempre en los entrenamientos a full, entrenando incluso días como estos de calor, días con frío, bueno, creo que todo ese esfuerzo da sus frutos. Sí, la verdad que eso es lo más meritorio porque el año fue muy largo, veníamos del año anterior con pandemia que casi no pudimos entrenar, casi no pudimos jugar y bueno, tuvimos la suerte que arrancamos, fuimos práctica a práctica y a medida que el torneo pasó nos fuimos encontrando con esa posibilidad de que bueno, quedaban menos fechas, nos encontramos ahí arriba, teníamos a la vista entrar en los cuatro mejores, llegamos, nos pusimos a entrenar para los partidos siguientes y bueno, nos encontramos con que el esfuerzo nos llevó a jugar el partido final. Seguro, ya bueno, vamos a hablar con los chicos que nos van a contar su experiencia personal, pero vos como profe, me imagino que también agradecer a la subcomisión, pero también a los padres que fueron fundamentales, nos decían más de 150 personas hubo el otro día allá. Sí, la verdad que bueno, uno por ahí siempre se queda con el entrenador o el equipo, pero sin el esfuerzo de los padres de la subcomisión, la verdad que es muy difícil. Todos los sábados tenés que levantarse temprano, viajar, la predisposición que tienen ellos para llevar y bueno, la verdad que si bien jugamos en Santa Fe, yo realmente me sentía local porque sí, como me dijiste vos, había más de 150 personas que fueron a ver exclusivamente nosotros, los fueron a ver a los chicos, así que bueno, la verdad que contentos desde el lado que los veamos por todo lo que se logró. Seguro, y ahora redoblar los esfuerzos para un 2022 que seguramente seguirán trabajando full. Bueno, ahora vamos a descansar un mes por lo menos, vamos a disfrutar la fiesta y después sí, una vez que arranque el año ya enfocarnos directamente en el nuevo objetivo. Seguro, bueno, vamos a arrancar a hablar con los chicos, como para comenzar también, para romper un poquito de hielo, si cada uno quiere hablar un poquito de nombre, de edad y demás, como para presentarse ante la gente que está mirando la nota. Arrancamos por vos. Yo soy Benjamín Jaquiel, tengo 13 años y bueno. ¿Y cuál es tu puesto? Base. Bien. Yo me llamo Bautista Favre, yo tengo 12 años y juego más que nada de escolta o base. Bien. Yo soy Bautista Favre, tengo 13 años y juego entre escolta o baleros. Bien. Para no hacer una pregunta puntual a alguno de los tres, que cada uno me va contando según sus sensaciones, bueno, chicos, me imagino que están muy contentos con lo que ha sido esta participación, los tres han sido figuras de este equipo, está bueno porque también es, de alguna manera, un logro que se logra entre amigos, ¿es así? Sí, la verdad que todos somos amigos y venimos desde chiquitos entrenando juntos y este fue nuestro primer año así competitivo, digamos, y por suerte se dio a llegar hasta la final. Bien. ¿Cómo fue el año? Prácticamente no tuvieron sobresaltos en lo que fue la fase regular, nos enteramos incluso partidos donde ganaban por muchos puntos, hubo uno donde Mateo hizo una enorme cantidad de puntos. Bueno, esa primera fase la pudieron pasar sin sobresaltos. Sí. Y el tema de los play-offs, ¿se enfrentaron con Alma Juniors de Esperanza? ¿Cómo fue en los cuartos de final? ¿Cómo fue esa serie? Y el primer partido fue un poco más fácil que el segundo porque no nos conocíamos, nunca habíamos jugado en contra. Y íbamos probando porque no conocíamos al rival y ya en el segundo partido era todo más amistoso, por así decirlo, porque ya nos conocíamos, sabían los movimientos y se nos acercaron al final. Sí, el tema de los partidos decisivos siempre juega un poquito la presión en los deportistas profesionales incluso, me imagino que ustedes también tenían que convivir con esa presión, con esos miedos. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Lo pudieron sacar adelante? ¿Cómo fue eso? ¿Sentieron parir el apoyo de la gente que aquí en San Carlos fue realmente en forma masiva? Sí, la verdad que por suerte todos los sábados que íbamos siempre estaba la gente presente, tanto la familia como los amigos, y eso la verdad que favoreció bastante. Bien. Vayamos al partido de semifinales ante Colón de San Justo. Este partido prácticamente en San Carlos pudieron sacarlo adelante, porque después sabemos que la revancha fue otra historia, pero en San Carlos pudieron obtener la diferencia clave. ¿Así fue? Sí, sí. ¿Y en San Justo cómo fue el partido? También nos comentaban que por ahí el tema de resultados tenían que especular un poco con la diferencia, pero bueno, ¿pudieron clasificar? Sí, sí. Porque el primer partido lo ganamos por 10 y allá lo perdimos por 2, pero fue un partido mucho más difícil porque, como dijo el mate, ya nos conocíamos, hacía mucho calor y, bueno, era su cancha, era su casa. Era otro partido. Era otro partido, totalmente. Y, bueno, también los chicos, por ejemplo, Bauti es una categoría más chica. También ellos les jugaron los nervios en contra a veces, a veces no, porque jugaron, la verdad que jugaron espectacular. Y, bueno, pudimos ganar ese partido. Lo importante es que siempre se sintieron cómodos y que también Alex fue una pieza clave en ese sentido. Sí. Totalmente. Y, chicos, ¿se esperaban llegar a la final? ¿Era una meta que tenían cuando comenzaron el año? ¿O a medida que fue transcurriendo fue que se dieron cuenta de que tenían el potencial? Y la verdad que... Corrió el tiempo. Sí, porque al principio del año no teníamos nada en el método. Y nadie tenía fe por nosotros. Tampoco. Tampoco. Todos pensaban que nosotros íbamos a ir a jugar y después íbamos a quedar afuera, así, de la nada. Pero después al final nos dimos cuenta de que podíamos pelear algo, pelear por la copa y ganar. Claro. Estaba hablando de que por ahí en algunos partidos les habrá jugado por ahí los nervios en contra. Pero a medida que transcurría el año, ¿sentían que los equipos como que los miraba distinto? Decían, che, guarda con estos chicos argentinos que juegan bien. ¿Lo sentían? Sí, sí, totalmente. La verdad que por suerte íbamos segundo, casi siempre primero. Y la verdad que sí. Los equipos nos veían como que era un equipo difícil. Y bueno, por suerte pudimos ganar la mayoría de los partidos para clasificar a pre-off. Seguro. Vamos directamente a la final que se jugó el otro día. Era un partido difícil. Ya se habían enfrentado con gimnasia en otras oportunidades. Son chicos que juegan muy bien. Sí, sí. Y ellos, todos los chicos eran de la categoría U13. Nosotros, nos pasa que somos 6 U13 y la mayoría son mini. Que la verdad que los mini fueron fundamental. Porque acá está Bauti, pero si no también hay un montón de chicos que la verdad que jugaron muy bien. Y bueno, gracias a ellos también pudimos llegar a la final. Bien, bien. Importante esa aclaración. En lo que fue el partido del lunes, en cuanto al juego, cómo se sintieron por ahí. El hecho de haber arrancado por ahí en desventaja. Les jugó un poco en contra. Cómo fue en cuanto al juego en sí, el partido. Cómo fue el lunes. Y era otra cosa, porque entre el calor, los nervios, sabiendo que era un partido único, bueno, sabía bien qué hacer o qué pensar. Ya después, cuando pasó el tercer y cuarto cuarto, ya estábamos más confiados. Ya no habíamos sacado los nervios de arriba. Claro. Tuvieron un muy buen último parcial. Por ahí, si se siente que si hubiese jugado, no sé, un parcial más, capaz que lo ganaron. Si teníamos un minuto más, seguramente lo damos vuelta al partido. Seguro, seguro. Pero se quedaron con una muy buena sensación, porque más allá de la derrota, creo que la gente, incluso que fue a alentarlo, se fue realmente muy contenta por la demostración de carácter, de juego que tuvieron el día lunes, ¿no es cierto? Ustedes también se sintieron, más allá de la bronca, obviamente, de cualquier derrota, conforme con lo que ha sido su temporada. Sí, y también nos pasaba que terminamos el partido y, por lo general, muchos equipos podrían estar tristes, la mayoría de los chicos llorando, pero la verdad que los vi a todos y estaban con una sonrisa enorme, porque la verdad que fue un año tremendo y la verdad que estaba contento por eso, porque terminamos el partido sabiendo que lo dimos todo, no se dio, pero bueno, por suerte lo dimos todo y así que estábamos contentos por eso. Y también hay que tener en cuenta, chicos, no sé si por ahí cómo ha sido el caso personal de cada uno, pero con todo esto de la pandemia, mucho tiempo fuera del club, esto tiene un sabor especial, me imagino. No sé cómo lo ven ustedes, tuvieron por ahí, el hecho de estar afuera del club los perjudicó, tuvieron que entrenar desde casa, ¿cómo lo vieron? Sí, en la pandemia no podíamos entrenar, algunos tenían un aro en casa y podíamos ir a tirar al aro. Pero también yo creo que después de la pandemia nos recuperamos bien, porque además de ir a tirar, o sea, ir a practicar los horarios de la práctica, íbamos horas extra a tirar al aro, practicar, volver a retomar eso que teníamos antes y que abandonamos las prácticas. Una de las cosas que más nos ayudó fue que todos se acoplaron bien después de la cuarentena, porque viste que siempre hay alguno que o le falta, le cuesta agarrar la mano después de tanto tiempo sin jugar, pero no fue el caso porque todos llevamos bastante bien a las prácticas. Seguro. Chicos, como para terminar, les voy a hacer unas preguntitas a cada uno, sobre todo el tema de dedicatoria, me imagino que tienen a alguien a quien saludar, a quien dedicarle este subcampeonato, que fue realmente muy especial para ustedes. Arranco por vos, Benja. ¿A quién le dedicás este subcampeonato? Y este subcampeonato se lo dedico al profe Alex y a todos los profes, desde el profe Renzo hasta el profe Memo, y bueno, a mis papás y a todos mis familiares y amigos. Bien. Vos, Benja, también estuviste participando hace poquito del provincial, también con la selección de la asociación. Bueno, un año especial para vos, realmente lo terminás de la mejor manera. Sí, la verdad que sí. Muy contento. Seguro. Bauti, ¿a quién le dedicás este subcampeonato y este gran año que han tenido? Yo se lo dedico a todos los compañeros de básquet, como de esta categoría, como a los de todas otras, a mi familia, a mi amigo y... no sé, a nadie más. Seguro. Uno de los más chiquitos del grupo, pero realmente siempre, como decíamos, entre amigos. Sí. Así fue. Y Mateo, ¿a quién le dedicás este subcampeonato? Y tanto a todos los profesores que me ayudaron a mí a progresar durante el año, como a los compañeros más grandes, más chicos que fueron a los partidos, y a mi papá también. Que me acompañaron en todo el partido.